Y regresó la cumbia caballero En el rock, sonido, imperio azteca Con publicidades, el chavo, baile lobo Muchos caballeros de la cumbia de Juan Pérez Sonido cabello, y sonido caniva Suena, suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Los caballeros de la cumbia de Juan Pérez Sonido fantasente racional Con publicidades, el chavo, baile lobo Suena, 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 suena Música